Y los ecuatorianos tienen alta confianza en su sistema de justicia, es lo que se desprende de la encuesta del Proyecto Internacional de Opinión Pública de América Latina. Consideran que las autoridades judiciales sí sancionan a los culpables. A nivel de América del Sur, los ecuatorianos son los que más confían en que el culpable de un delito va a ser debidamente procesado y castigado por los órganos judiciales internos con respecto a los demás países de la región. Así lo concluye un informe internacional. La medición se realiza cada dos años por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, por sus siglas en inglés. El mismo que estableció en 2004 el Barómetro de las Américas, encuestas sobre valores y comportamientos democráticos en 28 países del continente americano. En 2014, el estudio que entrevistó a más de 50 mil personas de 28 países no solo incluyó la percepción de inseguridad, sino también un cuestionario para averiguar el nivel de confianza en las instituciones judiciales de cada nación. En esta área, lidera el Ecuador en América del Sur con el 47.9%. Muy eficientes y con esto me parece que va a haber una mejor atención al público. Muy bien, sí, muy cordiales y rápido. También el país está segundo en el nivel de confianza en las Cortes Nacionales, con el 46.3% después de la Argentina, que tiene 47.4%. Le sigue a Uruguay con el 45.3% y Brasil con el 40.7%. En el pasado había jueces a dedo. Antes, el 70% de los jueces eran temporales, sin concurso, sin carrera, mal pagados. El informe sobre el contexto de la confianza en los sistemas de justicia colocó al Ecuador entre los seis primeros de la lista, con un 48.2%. Yo creo que la justicia sí ha cambiado de manera abismal, no solo en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a la atención del usuario. Todo ahora se maneja es por turno, no como antes, que uno estaba acalorado, era el agente. No, ahorita todo está cambiado, sí. El jurista Gonzalo Silva coincide en la medición, pero asegura que falta mucho por hacer. Hoy los procesos de evaluatorios que se han hecho o evaluativos para los nuevos designados de la Corte Suprema o Corte Nacional, me parece bien, me parece bien. Esta calificación que lo hace es sin duda a la mayoría de la gente que obtuvo el beneficio de una administración de justicia más, con mayor celeridad, con mayor eficacia, con mayor justeza. Es probable. Sometido a todos estos procedimientos, sabes que los he manifestado. En una encuesta interna realizada por el INEC, un 75.9% valora positivamente el trabajo de la Judicatura, mostrando que en Ecuador hay alta confianza en el castigo al delito. Ubelono Fregama, Noticias.